Bueno, pues es momento de irnos hasta Miami vía Skype con la doctora Amor, Cecilia Alegría, que nos viene a platicar de un tema que de verdad que yo sé que les va a fascinar. Ella ha escrito muchísimos libros, es terapeuta de pareja, ha ayudado a muchísimas parejas a solucionar sus problemas y para nosotros es un honor que esté con nosotros. Doctora, ¿cómo está? Maravillosa. ¡Muah! Mi cinta hermosa, tan lindo estar contigo y con todo el público de Telerritmo. Hoy día tenemos un tema que no es muy conocido. Un tema, doctora, de Wendy y Peter Pan, que parece que están muy bien, pero en realidad no lo están. Parece ser tal para cual, pero nada es como se ve. Así es, así es. Y estos son dos síndromes que está estudiando la psicología. Y mira qué interesante que la psicología toma nombres de personajes famosos para colocarle al síndrome un nombre de personaje que represente los síntomas de ese cuadro, que es casi un trastorno, pero todavía no figura como trastorno o mucho menos como enfermedad mental, sino que va en camino. O sea, conforme vayan pasando los años y la cosa se va haciendo aguda y se va de alguna manera acelerando todo el despertar de este síndrome y se va convirtiendo en algo demasiado poderoso, pudiera llegar a un trastorno psicológico. Pero el síndrome es como la antesala, vamos a llamarlo así. Y hay dos, el de Wendy y el de Peter Pan. Recordemos a Peter Pan, esta película de Walt Disney inspirada en un libro de cuentos. Peter Pan era el niño que nunca quería crecer. Iba a quererse quedar como niño para siempre y se comportaba como niño. Entonces aparece Wendy en su vida, que a su vez Wendy era como la especie de mamá o figura materna para sus dos hermanitos que van a viajar con ella al mundo de Peter Pan, ¿verdad? Y Wendy se convierte también en la mamá de Peter Pan, porque ella es sobreprotectora, ella tiene ese instinto maternal tan desarrollado. Y entonces esto se aplica en las relaciones de pareja a las parejas en las cuales el hombre, siendo adulto, obviamente, siendo adulto, no quiere ser adulto y se comporta como niño. Y a la esposa que, sin estar en desacuerdo con que el esposo adopte esta conducta, sino reforzándola, se convierte en la responsable dentro de la relación, la que va a llevar la delantera, la que va a tener la sartén por el mango, la que va a tomar las decisiones, la que va a proteger al niño de marido que tiene y ella se va a convertir en su madre. Y dime, Cindy, querida, si no conoces muchas relaciones amorosas en las cuales, o muchas parejas en las cuales ella, sin importar la edad, parece la mamá de él. ¿No te ha pasado? Oh, sí, sí, sí. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Me ha pasado mucho, doctora. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando una mujer de repente, a ver, y ve a sacar la basura, y ve a apagar esto, y mira que limpia esto, y tus zapatos, ¿en qué momento es lo correcto, doctora, en tomar ese tipo de roles, y qué es lo normal, y qué es lo anormal, doctora? Porque de repente decimos, bueno, es que él es así, lo justificamos, pero ¿en qué momento lo normalizamos, en qué momento es ya enfermo? Exacto, porque ahí es donde tenemos que trabajar para deslindar la diferencia. Número uno, veamos un círculo vicioso, típico, en el cual, ya que él padece el síndrome del Peter Pan, que ha estado acostumbrado generalmente por la mamá sobreprotectora cuando él era niño, la mamá le hacía todo. Hay mamás muy machistas, mamás que diferencian la educación que le dan a la hija de la educación que le dan al hijo. Entonces, por ejemplo, el hijo no hace nada de labores domésticas en la casa, está como un pachá echado todo el día viendo televisión o jugando los videojueguitos, y la mamá está, hijita, mandándole a la niña, llévala a tu hermano el sándwich, que ya es la hora de que coma algo, y por qué el niño no tiene pies para ir a la cocina y prepararse su sándwich. Entonces, la mamá está reforzando eso, y en este círculo vicioso, dentro del contexto ya de la pareja, él se ha acostumbrado a esto, y la encuentra a ella, su perfecta Wendy. Y entonces, como ella, de alguna manera, va a llenar el vacío que la mamá dejó en su vida, él atrae a mujeres de esta naturaleza, y ella, como ella ha sido tan maternal, puede ser que ella, de niña, tuviera hermanitos menores, y ella fuera la que los crió, porque muchas mamás están en la casa trabajando y dejan a las hermanas mayores cuidando a los hermanitos menores, ¿no? Y entonces está Wendy, estamos poniéndole el nombre, pero puede ser cualquiera, Wendy es el personaje, entonces ella está acostumbrada a esto, y se encuentra un muchacho que la necesita para todo, y prácticamente lo único que le falta es darle de comer en la boca, porque como tú lo mencionabas, ay, que tienes que ponerte esta ropa hoy día, mi amor, mi amor, por si acaso, toma tus medicinas, acá están tus medicinitas, vas a ver, papito, abre tu boca, y encima le dicen papito. Y entonces comienzan a hacerle todo, y son ellas las responsables, porque es el círculo vicioso, porque mientras más ella lo consiente, lo engríe, y lo tiene así sobreprotegido, más él va a continuar en su postura de no querer hacer nada dentro de la casa, o sea, aquí estamos viendo el contexto de las labores domésticas, pero esto se extiende a otros ámbitos también, pero el más conocido es el de las labores domésticas, porque sabemos que en muchos hogares sucede esto, y también por el machismo, que los hombres no mueven un dedo cuando llegan a sus casas, porque dicen, yo hice suficiente con trabajar, llegué a la casa y ahora me pongo a descansar, viendo televisión, que mi mujer me traiga la comida, que mi mujer me ponga las pantuflas, que mi mujer me atienda, no, no puede ser, o sea, si hay una Wendy que está favoreciendo que existe un Peter Pan, ella es cómplice de este problema, entonces, esta Wendy tiene que reaccionar y decirse a sí misma, yo también soy problema, yo no soy ninguna aquí maravillosa, que voy a engreír a mi maridito, voy a hacer que mi maridito tenga todas sus necesidades satisfechas, él no tiene que preocuparse por nada, porque todo lo soluciono yo, ¿qué estamos criando? Un bebé dentro de la casa. Doctora, pero como tipo geisha, tipo geisha, te doy, te doy, te doy, pero, a ver, una relación así puede prosperar o ya se convierte en algo tóxico, porque es como codependiente, es como yo no puedo hacer nada si no estás tú, o típico, la casa se está cayendo a pedazos y la mujer así desvivida por el hombre y el hombre nada más ahí rascándose la panza, por no decir otra cosa, o sea, doctora, ¿qué solución puede dar hacia este caos? Es verdad, bueno, y eso que tú acabas de decir es parte de una gran realidad, pero al principio del programa tú dijiste otra parte de la realidad en que le vamos a dar la razón a muchos hombres que dicen, yo quisiera tomar aquí la sartén por el mango y ponerme los pantalones, pero mi mujer no me deja, ¿por qué no lo deja? Porque ella es un tipo de Wendy mandona, hay dos tipos de Wendy, la Wendy complaciente, que es la sumisita, sumisa, ay, yo lo hago todo por ti, mi amor, no te preocupes, mi amor, estoy aquí para servir todas tus necesidades, ella es la sumisa, y ahora viene la otra Wendy, la que va a solucionar los problemas, pero a punta de órdenes, y se convierte en un general dentro de la casa, la que toma todas las decisiones, y como le da órdenes al marido, lo trata mal, porque imagínate si una mujer le va a decir a su esposo, ve, como tú decías al principio, no has sacado la basura, ya te he dicho tantas veces, ve, saca la basura, levántate de ahí, tratándolo como si fuera un niño, al que ella tiene que corregir, la mujer mandona, tiene dos problemas, número uno, cree que el hombre, es tarado, torpe, cualquier cosa mala, o sea, lo subestima, y por eso tiene que repetirle 20 mil veces, lo que tiene que hacer, porque según ella, si no, no confía, y número dos, que lo critica, lo recrimina, está todo el tiempo acusándolo, de que él es ineficiente, y aquí se produce otro círculo vicioso, muy interesante, mientras más ella critica, mientras más ella se queja, mientras más ella recrimina, más pasivo se vuelve él. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! Doctora, ¿y qué podemos hacer? ¿Cómo podemos conseguir sus datos? ¿Cómo puedo contactarme, si yo estoy viviendo una situación de Wendy's Argentona, o Wendy pasiva? ¿Cómo podemos solucionarlo? Sí, porque verdaderamente hay muchas Wendy's, yo lo fui en una época, en que estuve muy metida en la liberación femenina, y me la pasaba de dándole órdenes a mi esposo, hasta que mi esposo me dijo, momentito, me vas a perder, si sigues por ese camino, me vas a perder, porque él no quería ser pita de pan, gracias a Dios. Entonces, yo me superé, y me di cuenta, que muchas de nosotras tenemos esa tendencia, ¿y por qué? Porque nos gusta controlar, porque nos gusta tenerlo todo en orden, a nuestra medida, y no, no podemos hacer de nuestros esposos, nuestros hijos. Para aquellas que quieran consejería, me mandan un mensaje de texto a través de WhatsApp, porque como WhatsApp es internacional, no importa dónde estén, ponen por delante el 1 de Estados Unidos, 305-332-1170, y los invito a visitar mi página web, ladoctoraamor.com, donde van a encontrar estos temas desarrollados en mi blog, y en mis libros que están en la sección tienda, y tengo una sección consultas, para todos aquellos que quieran consejería a distancia. Gracias mi Wendy, bendiciones. Bye doctora, que esté muy bien, bendiciones, y bueno señora, señor, Wendy, Cindy, vámonos a un corte, volvemos. Gracias. 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 Gracias.